Me gusta vivirlo en las mujeres Soy delirio, las barandas y el incenso Y los carros deportivos El bucal y la lavada Y su charro, música en vivo Soy buscado por unas negras De diferentes países Había monturas con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices Enemigos, tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos, tengo muchos Gente grande a mi mirada Las troncas en oscuro Que el apoyo no ha faltado Las chupalosas de la sierra Chupamito Esto y esas Soy buscado por las leyes De diferentes países Aventura con las armas Me han dejado cicatrices Los demás